...de atendernos el mismo día del partido y la verdad que se lo agradecemos infinitamente. Pablito, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Buenas tardes. Hola, Kike, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un abrazo ahí a Pablo Martín, Ariel. Por ellos también uno a veces toma la decisión de hablar. Gente que uno la conoce de muchos años, ya de la etapa de jugador. No habíamos tenido alguna charla así en vivo, así que siempre es bueno arrancar. Por eso mensaje ayer, fíjate, Pablito, esta chance, esta posibilidad, porque no es habitual el mismo día del partido, pero teniendo en cuenta que hace muchísimos años que no hacemos una entrevista, por lo menos mano a mano, accediste. Y la verdad que te lo agradecemos. Bueno, muchas gracias y es un honor poder estar hoy con ustedes. Ahí está. Bueno, a ver, Pablito, a ver, el hincha de Colón tiene que saber que la Pulga Rodríguez no viajó, que todavía sigue con alguna nana, y teniendo en cuenta que estamos a muy poco de la final de la Copa Sudamericana de Asunción, lo mejor es que descanse, que se entrene y que llegue bien a esa final. Sí, sí, lo hablamos con él, lo hablamos con la gente del cuerpo médico. Estaba casi recuperado ya del esguince, del golpe, pero lógicamente estuvo cinco días sin moverse de forma normal. Y bueno, yo lo hablé personalmente con él. Le dije que quizás del tobillo podía estar bien para el partido de hoy, pero que quizás algún pique, algún movimiento descoordinado y le podría generar alguna lesión muscular, y bueno, quedaría marginado para la final. Así que bueno, lo entendió muy rápido y todos queremos que Luis esté presente el 9 de noviembre, que vamos a jugar seguramente el partido más importante de la historia de Colón. A ver, aquellos plateístas que enfocamos con las cámaras de paso a paso, que te criticaban a vos, a tu cuerpo técnico, que te decían, date cuenta dónde estás, nosotros te damos de comer. ¿Pidieron perdón? ¿Le pidieron perdón a Pablo Lavallén? No, no es necesario. Alguna gente sí me ha parado en la peatonal o en la calle, cuando salgo a hacer algunas compras o algo y te dicen, bueno, perdón, pero la verdad no es necesario que el hincha es pasional y cuando está en una cancha de fútbol a veces libera un montón de situaciones que tiene adentro, a veces de lo que tiene que ver con lo social, con los problemas familiares, y bueno, se entiende, se entiende, los que estamos en el fútbol de hace muchos años lo entendemos, pero bueno, lo importante es que ese momento hoy se superó y que hoy el hincha, he visto videos y audios de gente llorando, de gente vendiendo cosas para ir a Paraguay, la verdad que de hijos que se acuerdan de su papá que quizás no está hoy y que ellos tienen la posibilidad de poder acceder a una final y de quizás ver a Colón campeón, así que bueno, eso la verdad que llena mucho, que da mucha alegría, que emociona muchas veces y lógicamente todo eso bueno tapa esos ratitos malos que uno puede sentir. Martín, Ariel, ya pueden saludar al entrenador de Colón. Hola Pablo, querido, soy Martín. Bueno, gracias por la deferencia de atendernos hoy. Ya vamos a hablar de la final, por supuesto, es el gran tema para el hincha de Colón, pero no puedo dejar de no hablar de lo de hoy, digo, porque claro, uno mira y el tema de la lucha por la permanencia está tremenda, 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 tremenda. En muchos casos los entrenadores y los futbolistas heredan campañas anteriores y tienen que hacerse cargo de esta cuestión. Quiero saber si te preocupa, si sentís que es una especie de ventaja que da Colón por el hecho de tener que jugar, por ejemplo, con suplentes. ¿Cómo lo ves? Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, bueno, de hecho vamos a jugar con lo mejor que tenemos, el único que no está va a ser el Pulga y sabemos que es un partido por demás exigente. Enfrentamos a uno de los mejores equipos de Argentina ya desde hace muchos años o hace un periodo bastante largo, finalista de la Libertadores, actual campeón vigente de la Libertadores también, con un entrenador que, bueno, no vale la pena ya hablar más de todo lo que está haciendo Marcelo en River. Así que es un partido de alto riesgo, complicadísimo, sabiendo de que River también tiene que, o quiere ganar para llegar a la punta o para llegar a estar cerca de los primeros lugares del campeonato, que es algo que no se le viene dando. Así que, bueno, es un partido muy exigente, nosotros lo tomamos como una prueba muy difícil que quizás se asemeje bastante a lo que vamos a afrontar dentro de dos semanas. Así que, bueno, estamos con la expectativa de tratar de hacer un buen partido, de llevarlo a jugar de la forma que a nosotros más nos convenga, de tratar de sacar un buen resultado. Y, lógicamente, nos servirá como enseñanza para corregir, teniendo en cuenta que dentro de poco menos de 15 días vamos a jugar, como te digo, una final, y cuando uno enfrenta a un equipo del calibre de River, bueno, muchas veces se desnudan un montón de cositas que hay tiempo para ajustar, para llegar lo mejor posible al 9 de noviembre. Pablo, lo conocés muy bien, el muñeco, más allá de que sos un poco más grande, casi que saltaron juntos a la primera división de River, vos un poquitito antes, pero se conocen, compartieron plantel, y conocés muy bien el mundo River, te formaste allí futurísticamente. Digo, ¿qué es lo que creés que en algún punto lo complica más a River? ¿Jugarle un partido más físico, más defensivo, en algún punto, digamos, una referencia ineludible, más allá de la clasificación de River frente a Boca, fue tal vez el partido de Boca en la bombonera, ¿no? Donde River no pudo brillar, no pudo lucir. ¿Sentís que es lo que más puede llegar a complicarlo a River? ¿O no tiene falencias muy concretas? No, como todo equipo tiene puntos en donde uno puede aprovechar y sacar algún tipo de ventaja. Lógicamente es un equipo que es muy intenso, River con el presupuesto que tiene, se encarga de contratar a jugadores más fuertes, más rápidos, más técnicos, eso es así, está establecido y por eso te digo, nosotros tenemos que con nuestras armas tratar de dificultarle algunas situaciones, no darle los espacios que ellos necesitan para jugar o sobre todo en los lugares a donde nosotros nos afectaría que ellos jueguen con libertad y después ser inteligente sabiendo de que los equipos grandes no te dan muchas chances, pero bueno, las pocas chances que tengas tenés que tratar de aprovecharlas al 100% y después hacer un partido casi perfecto, concentrado y bien coordinado en movimientos como para poder contener todo lo que hablamos recién, la jerarquía individual que tiene River. Pablo, te saluda Ariel, hago el saludo extensivo a tu cuerpo técnico, a toda gente maravillosa, un saludo grande para todos y te saludo a vos, Pablito. Gracias Ariel. Bueno, muchas gracias Ariel, sí, el mono siempre me habla de vos y te quiere mucho, así que aprovecho, me dijo, mandarle un saludo a Ariel. Un grande el monito, hemos jugado de 8 y de 5, perdón que lo diga así, pero aprovecho para meterlo. Por un lado te tendría que poner contento lo que te voy a decir, la posibilidad de bajar el descenso de 3 a 2 equipos, pero ¿qué pensás realmente de que pase esto cuando están faltando pocas fechas para que termine el torneo? Parece una locura, ¿no? Sí, sí, bueno, pero te digo, en el fútbol argentino nada sorprende este tipo de situaciones, la hemos venido viviendo año tras año, ahora quizás la cosa está un poco más organizada, pero bueno, estos son temas que ya una vez arrancado el torneo no podrían cambiarse, no podrían reverse, me parece que esto deja mucha suspicacia, según quien pida, según quien esté involucrado, y esas son las cosas que no le hacen bien al fútbol, que no sea claro desde el principio, que las reglas estén tomadas desde el inicio de un torneo y que se mantenga así, después si hay algo que corregir seguramente se hará cuando termine el torneo, cuando se produzcan los descensos, pero bueno, es fútbol argentino. Y otra cosa que demuestra lo que es el fútbol argentino es la realidad de ustedes, que le ha pasado a muchos equipos, quizás sin llegar tan alto, que es esto de que hace una semana los querían matar a todos y hoy pueden pasar a ser, o ya son, de los mejores cuerpos técnicos de la historia de Colón. Esto es increíble, bien de fútbol argentino, Pablo. Sí, sí, lo mismo, la misma respuesta del fútbol argentino, y nada sorprende, quizás la pasión con que vivimos nosotros los argentinos del fútbol nos lleve a veces a tener menos paciencia que en otras latitudes, los proyectos duran menos, los resultados son importantes y lógicamente nosotros los que trabajamos en este ambiente sabemos que tenemos poco tiempo para desarrollar una idea y que cuando llega un cuerpo técnico a un club no importa cómo viene ese club o cómo está el plantel, lo que sí se pide, te dicen, bueno, es un nuevo proyecto, hay que empezar a ganar, pero bueno, todo eso lleva a un proceso, lleva a un trabajo, un convencimiento, y a veces los tiempos te dan y a veces los tiempos no se dan, pero bueno, nosotros creemos, los entrenadores del fútbol argentino, que si estamos capacitados para resistir ese tipo de situaciones podemos dirigir tranquilamente a cualquier lado del mundo. Pablo, hablame un poquito del Pulga Rodríguez, porque es un personaje singular en el fútbol argentino, yo muchas veces lo linkeo con el burrito Ortega, tiene como cosas, ¿no?, de un talento especial, que vos lo ves y decís, ah, este se la saco y no se la sacás nunca, no porque se parezca jugando esencialmente, por supuesto que es mucho más delantero de área y demás, pero tiene esa picardía de potrero, contame algo de si te sorprendió, de si imaginabas que iba a dar todo esto que le está dando a Colón, No, sorprender no, porque yo ya lo tuve en Atlético Tucumán, quizás no jugó mucho conmigo al principio, jugaba San Pedro y jugaba Menéndez, y después él terminó jugando, pero bueno, es un jugador muy valioso, de los que quedan pocos, con mucho potrero, como decís vos, con mucha capacidad de poder inventar algo que nadie ve dentro de la cancha, ni aún los compañeros, ni nosotros, como cuerpo técnico, así que le hace bien al fútbol argentino tener ese tipo de jugadores, ayer me preguntaban también de él, y yo lo asociaba también con Ariel, que fui compañero con Ortega, son tipos que, bueno, que hacen cosas que uno nunca espera, y después creo que en esta etapa de Colón de Santa Fe ha desarrollado un don de liderazgo que quizás en Tucumán tenía, pero que en este club ahora ha podido potenciar, ha podido agrupar a sus compañeros, poder tener una voz importante dentro del plantel, y lógicamente es el abanderado, es el capitán, y él sabe que lo que viene ahora en pocos días es la oportunidad de él de ser campeón, de quedar en la historia de, ya quedó en la historia de Atlético Tucumán, ahora quiere quedar en la historia de Colón de Santa Fe, así que, bueno, es el general de nuestro ejército, y lógicamente tratamos de ayudarlo para que él nos ayude a nosotros a llevar adelante esta tropa. Ahora, qué interesante esto, ¿no? Porque vos mismo lo dijiste, en Atlético Tucumán es un ídolo, y sin embargo sentís que aquí, en este Colón, donde inevitablemente uno pensaba que no iba a poder dar lo mismo, porque cuando tuvo su paso por Newell's no le fue bien, daba la sensación de que Tucumán era su lugar en el mundo, y sin embargo vos decís, acá es como que se hizo más líder adentro del vestuario, ¿por qué crees que puede haber pasado esto? Bueno, yo lo hablé un par de veces delante del grupo, destacando la decisión que él tomó. Hoy el argentino, nosotros somos así, muchas veces somos, no nos queremos mover del lugar de seguridad, y él en realidad puso en juego todo ese liderazgo, toda esa idolatría que sienten en Tucumán por él, y creo que se quiso probar a él mismo que podía jugar en otro lado, que podía hacer lo mismo que hizo en Tucumán en otro lado, y creo que ese es el verdadero sentimiento que tiene que tener un deportista, no quedarse en la zona de confort, querer mejorar todos los días, y yo lo usé eso como ejemplo delante de sus compañeros, y creo que eso fue un poco cuando todos empezaron a interpretar lo que hace un jugador como el Pulga de 34 años, que por lo general uno dice, ya me quedo acá, ya estoy cómodo, ya me quedan un par de años de fútbol, no voy a hacerme problema por nada, bueno, él salió de esa zona de comodidad, y eso quizá desafió a muchos de sus compañeros a hacer ese esfuerzo para intentar ser mejores, y a nosotros nos vino bárbaro como ejemplo, para sacar a un Colón que históricamente siempre armó buenos equipos, que tuvo buenos arranques y después se desinflaba, como que entraba en una zona de comodidad, de confort, y creo que este equipo, después de haber sido vapuleado a veces por declaraciones hasta de los propios entrenadores que han tenido, supo sacar de adentro algo nuevo, que lo llevó a estar en la final de una Copa por primera vez en su historia. ¿Te le animás a una competencia de penales? ¿A Puguita? Bravo, ¿no? No, 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 mirá. ¡Atajando nada más! Yo ya contaba que, mirá que lo tenemos a Leo Burián, que es casi un especialista, o un especialista en atajar penales, y después de casi nueve meses que estamos nosotros al frente del equipo, le vi que le atajó un penal al Pulga, y se reían, bueno, porque te haces saltito, te miras, y es prácticamente imposible, imposible atajarse, adivinarle la punta es prácticamente imposible. Y le atajó uno y se reían, pero bueno, Luis tiene esa picardía, eso bien que es tradicional del fútbol argentino, eso de potrero, eso de barrio, y bueno, qué bueno que sigamos teniendo ese estilo de jugadores en nuestro país. Mis últimas dos cortitas, Pablo, y te agradecemos, la primera tiene que ver con la ansiedad, ¿cómo lo ves a los chicos? Porque es difícil, de repente vos lo tenés, lo más grande de tu vida, pero entre medio tenés que seguir jugando, está bien, el partido de River es una motivación importante, pero entre medio hay muchos días, muchos partidos, ¿cómo la vas manejando y cómo la vas llevando? ¿Cómo ves a los muchachos que la van llevando? Bien, bien, porque en el día a día, como vos decís, uno tiene la cabeza medianamente ocupada, pero bueno, es casi imposible abstraerse de todo lo que se vive en Santa Fe, de todo lo que viven los muchachos con lo que tiene que ver con la final, y para la mayoría es algo nuevo, el de competir en un torneo tan importante, no somos ni River ni Boca que están acostumbrados a jugar finales, que están acostumbrados a manejar esta situación, imagínate que es inédito para el club, es inédito quizás para algunos futbolistas, uno está pendiente de que esto que hoy pasa a ser único, como jugar una final en Colón después de 114 años, sean partícipes la familia, la esposa, los hijos, y bueno, están con un montón de cosas en la cabeza que a veces no son las más recomendables, pero cómo poder decirle, no, no muchachos, concentremos, no, es prácticamente imposible, así que dentro de todos, de todo el entorno que es Colón, los que están más tranquilos seguramente son los jugadores, es porque el día a día, el entrenamiento, el próximo rival, hacen que focalicen la mente en lo que tenemos enfrente, que hoy es River, y seguramente todo el entorno, la familia, los amigos, los hinchas, bueno, están con el 9 de noviembre en la cabeza, y es muy difícil sacárselo. Y la última es, cómo te pone que se te mencione todo el tiempo para equipos importantes, ahora últimamente se escuchó de Rassi, se escuchó la posible sucesión cuando llega en su momento de Gallardo, antes fue San Lorenzo Almagro, cómo te pone, debe ser un orgullo escuchar esto, más allá de que vos después no te aprendan nada de esta historia, ¿no? Sí, lógicamente uno tiene bien claro lo que es más importante, lo más importante hoy para nosotros como cuerpo técnico es este partido que viene, el de hoy, que es muy importante, después será Atlético Tucumán, y después tendremos el partido seguramente más importante de la historia del club. Después todo lo que se hable, todo lo que se diga, es muy volátil y da vueltas, como decía Quique, hace un par de meses la gente nos decía que nos pagaba el sueldo y que tengamos vergüenza, y bueno, hoy se habla de un montón de cosas, pero esto da vueltas muy rápido, nosotros lo sabemos, y tenemos que ser conscientes que hoy Colón nos dio la oportunidad de trabajar, hoy estamos tratando de lograr lo que en su momento yo le dije al presidente, que le dije vengo a Colón para tratar de salir campeón, en un momento que parecía casi ilógico y una locura, y bueno, hoy está casi a un punto de realizarse, pero bueno, estamos enfocados en eso, después, como vos decís, es lindo que se hable del trabajo que uno hace, y que vos puedas ver que hay clubes importantes que están valorando esto que nosotros estamos haciendo en Colón, pero bueno, eso no nos tiene que desenfocar por el momento. La última, Pablo, ¿va de punto Colón a la final? Yo creo que, si bien Independiente del Valle es un equipo que juega muy bien, que creo que ellos se han sentido un poco de punto en casi todas las fases que han enfrentado, con Independiente, con Corinthian, con casi todos los rivales, y creo que viendo un par en esa final como nosotros, que es la primera final que vamos a jugar, ellos ya tienen una de Copa Libertadores, viendo que para nosotros también es algo nuevo, yo creo que ellos se sienten un poco favoritos, también en su fortaleza del desarrollo del juego que hacen, que lo tienen bien aceitado, yo creo que ellos internamente pueden sentirse un poco favoritos. A nosotros no nos cambia la ecuación, porque nosotros en todas las fases que hemos enfrentado, prácticamente siempre nos sentimos que vamos un poco de punto, y salvo la de Municipal, que la hemos ganado de local, de visitante y de local, después en todas hemos ido perdiendo, en todas la hemos podido dar vuelta, así que llegamos con la misma idea, vamos a enfrentar un equipo que no es de los más tradicionales, pero que es un gran equipo, que juega muy bien, y tenemos algo a favor, que es las casi 25.000 o 30.000 personas que van a estar en Paraguay, que seguramente van a influir bastante. No pudo Boca, no pudo River, no pudo Independiente, con Independiente del Valle, ojalá pueda Colón, abrazo grande, Pablito, y supongo que no debes estar muy contento con la idea de que, por ejemplo, no sé, si salís campeón te dan una estatua, esas cosas que se hacen ahora, no lo veo. No, no, la verdad que me encantaría que este club pueda ser campeón, por todos los mensajes que tenemos a diario de la gente, por todo lo que la gente se ilusiona en tantos años de vida de un club y no poder sentirse campeón, la verdad que es el sentimiento que me sale, poder dejarle algo a Colón y que sea un campeonato, que eso lo van a poder recordar toda su vida, no hay que hacer ni estatua, ni monumento, ni nada, con simplemente dejarle esa alegría y hacer un poco más feliz a la gente de Colón, con eso me alcanza. Gracias, Pablo. Un abrazo, muchachos. A ver, me pego con la última. A partir de este año, final única en la Sudamericana, final única en la Copa Libertadores. Hace un ratito le preguntaba al hombre si se mantenía el formato del año pasado, primero se jugaba en Santa Fe y se definía en la altura. ¿Te favorece esto teniendo en cuenta justamente el tema de la altura? Lo sufrió Independiente, Independiente de Avellaneda, quedó afuera. Parte tal vez de la culpabilidad que se da con BKSS y que no sigue más en el club. ¿Te favorece el hecho de que sea final única? ¿De que no tengas que ir a la altura porque iba a ser un escollo bastante difícil de superar? Sí, sin duda me parece que el formato es equilibrado para los dos equipos, tanto en la Sudamericana como en la Libertadores. El tema de las localías a veces incide mucho, sobre todo aquí en América por el tema de altura, por el tema de calor, por el tema de un montón de situaciones a veces que tienen que ver con lo social en cada uno de los países. Entonces el hecho de jugar en Paraguay a nosotros nos posibilita no jugar ante otro rival que sería la altura de Quito y encima nos da la posibilidad de prácticamente ser locales con nuestra gente. Así que es algo que se equipara y bueno, nosotros quizás tengamos ese plus de tener el apoyo de nuestra hinchada. Chicos, 25.000 tickets vendidos ya, ¿no? De Colón. Sí, 25.000 tickets vendidos y bueno, hay algunos remanentes más que seguramente se van a vender porque la gente está desesperada. Y si no escuché mal, va a ir alguien del libro Guinness, del récord Guinness porque es el mayor éxodo para jugar un partido de fútbol de un país a otro. Así que bueno, tenemos hasta ese plus. ¡A la historia de Colón! Como el primer técnico que le da una estrellita, la primera a nivel internacional y la chance también de quedar en el libro de los Guinness por la cantidad de gente que va a ir a Asunción del Paraguay a alentar el equipo. Ojalá sí, ojalá sí sea. Y de Independiente del Valle, me decías hace un ratito, mil hinchas nomás. Sí, sí, es un equipo que es relativamente nuevo y que no tiene mucha afición o mucha hinchada. Así que bueno, le habían dado 12.500 localidades, pero bueno, rápidamente ellos dijeron que a lo sumo mil hinchas podrían llegar a ir, 2.000. Así que la gente de Colón vio esa declaración y empezaron a comprar... Tique de visitante, ¿no? Tique de la otra tribuna. ¡Qué bolazo! Así que bueno. Van a ser locales en las dos tribunas. Sí, exactamente. ¡Qué bolazo!